¿Qué tal Dreamers? Bienvenidos. Ya que la pena de muerte es legal en muchos países del mundo, como Afganistán, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Egipto, la India, Irán, Japón, Pakistán, Sudán y Zambia, entre otros, a los sentenciados se les permite una última comida y los prisioneros pueden pedir lo que ellos quieran. La mayoría se conforma con comida rápida, como hamburguesas, pizzas y pollo frito, pero algunos decidieron usar esa oportunidad de una manera extraña. Por ejemplo, en Florida, Estados Unidos, las últimas cenas deben contener alimentos que puedan ser adquiridos a nivel local y no pueden costar más de 40 dólares, pero el alcohol no está permitido para evitar percances con los presidiarios. Los presos pueden presentar la solicitud un par de días antes de su fecha de ejecución. Cuando la comida está lista, es llevada a la celda del preso unas horas antes de la muerte. Mientras te pones cómodo te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas contenido de este estilo. Dicho lo dicho, a continuación te presentamos el caso de 7 personas condenadas a muerte y lo que pidieron para su última comida antes de ser ejecutados. En 1995 este hombre fue ejecutado por el estado de Oklahoma y su última comida fueron dos docenas de mejillones al vapor, dos docenas de almejas al vapor, media docena de costillas a la parrilla, una hamburguesa doble con queso, dos batidos de fresa y media tarta de calabaza. Además, también pidió una lata de espaguetios, que era de sus favoritas, pero no se la llevaron. Esto le molestó mucho porque solo le llevaron espagueti. Número 6 Marion Albert Prett La última comida que pidió este acusado de múltiples asesinatos fue una pizza rellena, 4 hamburguesas de Burger King, una gran cantidad de papas fritas, 3 botellas de pepsi de 2 litros, berenjena frita, calabaza y una tarta de nueces. Al principio solo quería un pato asado, pero cambió de opinión para compartir su última cena con otro recluso. Además, pensó que la prisión no cocinaría eso para él. Marion Albert Prett fue ejecutado por inyección letal el 12 de abril de 1999 en una prisión de Arkansas. Su sentencia correspondió a múltiples delitos. Número 5 Philip Gorman Fue declarado culpable en 1982 por el asesinato de un oficial de policía, después de un robo en un restaurante Wendy's en Memphis, Tennessee. Aunque para muchos fue un inocente acusado de un crimen que no cometió, fue condenado a muerte por inyección letal y ejecutado el 9 de mayo de 2007 en Tennessee. Como última voluntad, pidió que le dieran una gran pizza vegetariana a una persona sin hogar en Nashville, rechazando su última comida. Aunque la cárcel se negó a cumplir su pedido, muchas personas escucharon su último deseo y entregaron muchas pizzas a refugios de gente sin hogar el día de su ejecución. Número 4 Joseph Persons Este hombre fue ejecutado por un asesinato en 1999 en el estado de Utah. Pidió como última comida 3 Burger King, 3 grandes bandejas de papas fritas, mucho helado y un paquete de goma de mascar, uva buva sabor uva. Todo esto lo pidió para compartir con su hermano y primo su última comida. Número 3 Gary Carl Simmons Simmons fue declarado culpable del asesinato de Jeffrey Goffey de 21 años en agosto de 1996. Gary le disparó a Jeffrey, lo desmembró y esparció sus restos en un pantano. Además, fue acusado del secuestro y la violación de una amiga de Goffey y fue sentenciado a dos candenas perpetuas. A los 49 años Gary Carl Simmons fue ejecutado con la inyección letal en junio de 2012 en el penal del estado de Mississippi. Simmons pidió una última cena que incluyó pizza, queso parmesano, papas fritas, nachos con jalapeño y queso, malteado de fresa, refresco sabor cereza, papas a la francesa y helado de fresa. No pudo terminar toda la comida. Número 2 Adolf Eichmann Fue un criminal de guerra austriaco-alemán de alto rango durante el régimen nazi como teniente coronel, uno de los mayores organizadores y responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia y de los transportes de deportados a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Con una identidad falsa llegó a Sudamérica en 1950, durante 10 años esquivó a la justicia hasta que un comando israelí lo detectó y lo atrapó en Argentina. Fue juzgado y declarado culpable de por lo menos 15 crímenes contra la humanidad. El 11 de diciembre de 1961 es condenado a morir en la horca. Este hombre rechazó una última comida y en su lugar pidió que le dieran una botella de carmel, un vino israelí que le gustaba mucho. Fue ejecutado el 31 de mayo de 1962. Número 1 Víctor Harry Figger Fue un asesino convicto y el último preso federal ejecutado en Estados Unidos antes de la moratoria sobre la pena de muerte después de Furman v Georgia, un caso penal en el que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló todos los esquemas de pena de muerte en el país. Además, fue la última persona ejecutada en el estado de Iowa. Figger fue declarado culpable de asesinato en Iowa y condenado a muerte por este cargo. Fue ejecutado el 15 de marzo de 1963 y para su última comida, Figger no quería nada lujoso, de hecho solo pidió una simple aceituna. Según él, al comer la aceituna, un olivo nacería de su cuerpo como un símbolo de paz. Dreamer, gracias por ver este video. No olvides activar la campanita, dejar tu increíble like y enterarte cuáles son las 5 comidas más grandes y monstruosas del mundo. Se despide de Dreamer. Adiós.